¿Qué onda Little Bits? Yo soy Jame Mir y el día de hoy por fin nuestros amigos de Amazon nos mandaron un nuevo Echo Dot y es el nuevo Echo Dot Bolita, si así le vamos a estar llamando y vamos a empezar ahora sí con el unboxing, tienen que verlo, quédense al vídeo y ahora sí, ¿qué es lo que tenemos dentro de la caja del Echo Dot Bolita? si yo le voy a estar deseando así el Echo Dot Bolita porque es la nueva versión, es la versión 4 o la generación 4 del Echo Dot y ¿por qué ahora es una bolita? porque según lo que dijeron los ingenieros de Amazon es que al tenerlo así en bolita tenemos un mejor audio entonces pues vamos a tenerlo que probar pero primero tenemos que sacarlo de su caja y lo primero que tenemos que ver es cómo es la caja vean el tamaño de la caja, realmente la caja del Echo Dot normal si se acuerdan era un poquito más cortita era casi un tercio menos de esta caja y era lo mismo del tamaño de este, hacia arriba ¿no? entonces eso es importante decirlo, también algo importante de decir es las especificaciones porque además este Echo Dot Bolita es el que tiene el reloj, tiene esos numeritos que nos van a estar diciendo la hora para poderlo tener directamente en tu buro, además tiene una salida de 3.5, el jack de 3.5, es decir lo puedes conectar a unos audífonos, una bocina más grande y volverla como tecnológica o inteligente tiene también bluetooth, tiene un hands free, o sea realmente es un Echo Dot normal pero ahora es bolita y vamos a ver qué más tiene de beneficios, entonces vamos a abrirlo y hoy no tenemos el gran cuchillo, hoy tenemos un lindo cúter y ya lo abrimos y vamos a ver qué hay dentro algo que me gusta y me encanta de sus equipos es que ahora te muestran aquí las cosas lo primero es que te descargues la aplicación de Amazon y lo segundo es que conectes tu Echo Dot Bolita a la corriente eléctrica, eso me maravilla, su forma de encajado es muy bonito y por ahí ya lo tenemos, ya tenemos el Echo Dot Bolita y es muy bonito, la verdad es que es muy muy bonito me emociona mucho tenerlo, vean el tamaño de esta cosa, es muy chiquito y además no nada más es así, listo, acá arriba tenemos los botones, tenemos el subido de volumen bajador, el encendido para la Alexa y tenemos el apagar los micrófonos para que no nos estén espiando y lo demás es como de una telita y se ve muy bonito la parte de abajo es de plástico, es plástico rugosito y yo creo que es fácil de ensuciarse porque es blanco además abajo de todo tiene esta línea que seguramente pueden ver y esta línea para que es, es a donde vienen los LEDs, es a donde se va a encender cuando nos muestre que nos está oyendo Alexa o se va a poner rojo cuando le apaguemos los micrófonos entonces ahí está su Echo Dot Bolita y se me olvidaba, aquí acabo de ver unos hoyos en la parte de atrás y que son estos hoyitos, tenemos el de la derecha por lo que estoy viendo es el hoyo para el cargador y el de la izquierda es el hoyo del jack de 3.5 para conectarlo a otra bocina ahora sí vamos a dejar el Echo Dot Bolita por allá y ahora sí tenemos acá el cargador y es más grande como se pueden identificar es un poquito más grande que el del año pasado y ahora es de 15 watts el del año pasado era de 10 watts entonces este es un poquito más gastador de energía eléctrica pero realmente está muy bonito y tiene un poquito más de cable, eso es bueno lo raro es que siguen utilizando esta entrada como de puntito y el cable es más grande, mucho más grande como pueden ver, es muy muy largo y puedes perfectamente ponerlo detrás de tu buró y conectar tu Echo Dot Bolita a la luz y listo, ya tienes tu Echo Dot Bolita entonces este fue todo en cuanto, ah miren, yo pensaba que no iba a traer instructivos pero sí, sí tiene instructivos, hello, hola, bonjour, muy bien bastante interesante y eso es todo lo que tenemos dentro de la caja del Echo Dot Bolita si quieren saber más de cómo funciona esto y cómo va a estar, cómo es que funciona si vale la pena comprarlo, esténse al pendiente del review completo y este fue el unboxing del Echo Dot de cuarta generación con reloj yo fui Jame Mir, nos vemos la próxima, adiós Little Beats